y está Lucas Morando, buen día Lucas ¿Cómo le va Marcelito? Estoy acá con todo el equipo, está Farinela está Tarico, estamos en la rural ¿Cómo me escuchás? ¿Cómo me recibís? Te escucho perfecto Menos mal, porque está acá todo el equipo Mirá Bueno, justo Estaba todo el equipo Estaba el equipo, si duró unos segundos, pero bueno Igual, todo dura poco, viste Marcel Exactamente, así es Yo lo veo a Johnny, pero no lo escucho Se ríe Sigue hablando, como si no se diera cuenta que efectivamente ha quedado ha quedado fuera del aire muteado, que es una palabra muy vigente, viste, estás muteado Sí, señor Bueno, Lucas desapareció de la pantalla Así nos abandonan Marcelo, te das cuenta Y Johnny sigue hablando Exactamente Por favor Como le pasa en la tele No hay mucha diferencia Exactamente Bueno, porque pasa que todo el equipo de Jonathan Viale con él están en el estudio de Rivadavia en La Ruda Nosotros estamos aquí en el estudio central Y obviamente Exactamente Ya se va a reponer la conexión Obviamente Mientras tanto te cuento Marcelo Ya que tenemos tiempo Que los bonos argentinos en el premercado en Estados Unidos están subiendo entre 1 y 2% como respuesta obviamente a una mayor tranquilidad relativa dado que no va a haber ruptura con el Fondo Monetario Veremos el acuerdo pero se ve que ruptura no va a haber Así que ahí tenemos Bueno, yo cuando quiera te puedo contar algo también Ahí tenemos un dato Dale, por supuesto Último momento Último momento Hay una historia muy interesante que apareció en el diario El País acerca de Ah, ya está Ahí estamos reconectados Ahí estamos reconectados Después te sigo contando No, no estamos reconectados No estamos nada Hablan todos juntos Bueno, así que ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Ahí está Recuperamos Marcelo Se hace desear Muy bien ¿Qué dicen? Está Chicha ahí Hola Marce ¿Estás ahí? Uy, está Mauro Z está Gentili acá Hola mis amigos Hola Maurito El maurosetismo Hola Leo, querido mi gran compañero Qué relator Qué relator Impresionante relator Lo vi bailando Mauro Z en TikTok Muy bien esos Mirá esos prohibidos ¿Cómo baila Mauro? Te extraño Mauro Te extraño Te extraño Te quiero mucho Marce, ¿me escuchás vos? ¿O lo perdimos a Marce? Sí Ah Estuvimos como 10 minutos Están los chicos en el estudio también me parece Sí, sí, sí Estaba el doctor Z empezando a contar una historia y reapareciste Sí, sí Ah, nosotros siempre estuvimos acá Siempre Nunca nos fuimos Nunca Te cuento cómo era la cosa Vos estabas Igual que en la tele Si estabas hablando como un loro Claro Como siempre Como siempre Sin que nadie te dé bola digamos Claro, como siempre Como la tele va Que decís, decís, decís Y La gente Los gobiernos parecen no registrar tus críticas Claro A eso me refería A eso me refería Lo importante es que la registre la gente ¿No? Que tampoco parecería Bueno, acá lo tenemos al señor Alfredo Leucón Que debe tener una mañana Bastante complicada ¿Eh? ¿Cómo le va, Pituquito? Yo estoy muy bien ¿Qué pasa? No, nada, nada Que escuché uno por ahí Que le dijo Pituquito de Recoleta No, no, no Nosotros en Córdoba Tenemos otra visión Ajá ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Es un peronismo más republicano Ajá, perfecto Giró Claro Ya se volvió Pero ayer iba a ir al escenario Me imagino Estaba atrás de Loredo A punto de saltar Fui en la valija de Patricia Alfredo, buen día Marcelo Sé que está Muy buen día Marcelo ¿Cómo estás? Peronismo republicano Son términos Si quiere algo Contradictorios Un oxímono Marcelo No, para nada Una exaltación Del antirepublicanismo Es más Hay algún candidato Que ha postulado La idea de Reformar la constitución Para quitar de ella Los rasgos republicanos De la constitución La división de poderes Por ejemplo ¿No? No, para nada Marcelo Mirá que grande Mirá que estrecho Está confundido Esperá, esperá Marcelo Porque está el señor acá Gonzalo Bonadeo Que nos hace presente Un grande, un grande ¿Le estás haciendo señas ¿A quién? ¿A Tarico? Dice que le va a matar ¿Qué significa esto? Lo de Moreno Le estás haciendo Ah, a la gran Moreno ¿Viniste a trabajar O a comprar vacas? ¿Eh? A dos cosas Oh, qué gran No, muchos amigos Acá Marcelo Muchos amigos Sí, la veo Sí, la veo Sí, sí Mauro Zeta Nos cruzamos Leo Gentil Muy buena gente Por acá Muy linda, muy linda Perdón, perdón ¿Qué le decías? No, que nosotros Somos respetuosos Claro Ahora Hay que guiarse Por los resultados En Córdoba Que son Tranquilo ¿Qué le pasa? Noveno Quinerismo No, séptimo Séptimo Bueno Séptimo Noveno Ahí A la cola Con refrescora Curio No se ponga violento No queremos zurdo Ni catrocharavista No, no, no Tranquilo Alfredo Sí, le va a ser mal Le va a ser mal Mirá el chaleco Cómo está Está prendido Fue Mirá el chaleco Por favor Tranquilo Estoy por montar Una vaca ahora Y salir Con todo ¡Bum, bum! Fetejar Hay que montar Hay que montar Toros No vacas Alfredo La vaca No 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 va para ningún lado La vaca No, pero la vaca es noble Porque nos alimenta Nos da carne Leche De todo La vaca Es el animal fundamental De la nación argentina ¿Por qué se pone así? ¿Por qué se pone tan bien? Y lo que banca A los pitucos de acá Que tiene un boleto De colectivos Que cuesta menos Que lo que cuesta En el interior Subsidiado Qué fea frase, ¿no? Marcelo La de pitucitos de Recoleta Un poquito agresiva, ¿no? Innecesaria, diría yo, ¿no? Sí Sí, sí Cancherito, ¿no? Estaba basado Como decían los pibes Estaba basado Estaba basado Parecía mi ley Me decía Como dicen que no son el odio Que vienen a bajar Y qué sé yo Y después dicen Pitucitos de Recoleta Hizo saturar el micrófono En un momento ¿Nos pueden explicar a mí A Claudio, a Willy Qué es por ahí A Chicho y a Romy Qué es basado? Sí, sí, por favor Claro, por favor Explica a vos Que eso Basado es como un término Que usan los adolescentes Tiene base Tiene base Tiene base para hablar Claro Como que está Explotado Exactamente No habla por hablar Entonces no Es lo contrario Porque no está basado en nada No, no, claro Pero Prendió fuego Entusiasmado Claro Como que le sobraba Estaba basado Cancherito 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 Es rara la palabra ¿No? Es rara Bueno, acá está el señor Luis Juez Que también debe tener una mañana complicada Luis Derrota No, no, no No quiero decir nada Está golpeado Luis Ya está Ya está Ya está No se pudió No se pudió No, ya está Ya está Ya está Hay espacio en la Nación Más Cuando quiera Cuando quiera Usted nos da rating Así que Por eso, no, no Ya está No, muchachos Ya está Pongámonos a laburar Tranquilos Estoy Muy golpeado Muy golpeado No se pudo En Córdoba Capital No se pudo en Córdoba Provincia Igual No se pudió Y bueno Pero yo le dije Escúchame Escúchame Mauricio ¿Por qué jugaste al amigo y enemigo? Si ya sabemos que sos primo hermano con el Chiaretti Por favor Claro Y basta de esos videitos Diciendo Este es mi candidato Porque está mofando a todos La mofaste a los Los mofaste de los Me mofaste a mí Pará Ahora Ahora Le falta Le falta hacer Un video Apoyando al primo Para que gane el U2 No No Basta Basta Vos también Si yo me retiro Lo retiraste Vos culiado Qué duro Que se defiende a Mauricio Que hable Mauricio Que se defienda al expresidente Porque es muy dura la acusación Mauricio No lo permita Quiero ayudar Yo diría que perdimos ganando ¿No? Perdimos ganando ¿Cómo sería eso? Podría ser Que habrían ganado Perdimos pero no perdimos tanto No sé Digamos Bueno 90% No es despreciable Y por el otro lado Son Bueno Tanto Martín como Juan Son Distintos Son Son amigos Juan Martín Paserini Claro Son amigos Son gente que Bueno Más soberos Que no Digamos No está secuestrada Por el Por el Quiserismo Claro Así que esperemos Que ahora Horacio Que tanto quiera ampliar Que bueno Que incorpore Vamos a ver Ahora Gracias Ahora hay que Hay que emplear Bueno Perfecto Ahora que Usted Ponga en marcha La 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 ¿Desde dónde vio la La elección de ayer? ¿Dónde está físicamente? Claro Mascándome las bolas No No Mauricio No diga eso Dije pobre Horacio Pobre Matisse Te voy a poner la cara Pero bueno La política es así ¿Qué vamos a hacer? Exactamente Está muy bien En el plano europeo Ahí me pareció Que aceptar la derrota En conjunto Me pareció Un calor Sí, claro Fuera del calor Mauricio Hace un calor La casa es 13 grados Mauricio Estamos nosotros Sí No, estuvo bien Que fueron Que fueron ahí A apoyar Y bueno Pueden prender un punto El aire ¿No? Lo importante Que no hayan ganado Los radicales ¿No? Mauricio Y bueno No sé Ayer de Loredo Agradeció a Lustó Raro ¿No? Qué contento Raro ¿No? Porque digo Si ganó el Santa Fe Ahora perdió en Córdoba ¿No? Y bueno ¿Por qué no saluda Acá la gente Mauricio? Después quiero que salude Axel Kicillof A toda la gente Mirá, mirá Ya se va empezando A juntar Mirá El chico ahí Seguramente De alguna facultad Un colegio Muy bien Muy bien Chicos Edad 18, 19, 20 Por ahí Por ahí 20 años 20 años ¿Ya saben a quién van a votar? ¿Lo tienen claro? ¿Ya saben a quién votan? ¿Saben a quién votan? ¿Que hay elecciones? Sí Más o menos Miley dijo uno Más o menos Ese lo escuché Dijo Miley O sea, digamos Sí Peronismo Haga la encuesta ahora Este me hace peronismo Haga la encuesta ahora Para el zurdo de Longobardi Javier Hay quienes jóvenes Saluda a su juez Bueno, o sea, digamos ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Javier Javier Javier, carajo Sí, buen día Y completos los dos Interminables reportajes Publicados ayer Tanto por Infobae En Buenos Aires Como por el país de Madrid En España ¿No? ¡Qué paciencia, Marcela! No, no, bueno Mi trabajo ¿No? Son entre los dos Son como 40 hojas Me las leí enteras Ayer a la tarde ¿No? Sí Y hay algunas definiciones Que me han llamado la atención Por ejemplo Que ya hay un memorándum De entendimiento Con alguien Para ayudar A dolarizar a la Argentina Sí, o sea, digamos Es un acuerdo Entre caballeros O sea, digamos Apenas ganen las elecciones Digamos Va a activar eso Y ya van a venir ¿Y quién la pone? Los dólares Bueno, o sea, digamos No lo voy a decir Porque me lo van a quemar Ustedes Las decenas de miles De millones de dólares Que necesitamos Para hacer eso ¿Dónde salen? Bueno, o sea, digamos Eso se activa Digamos O sea Con un estado más chico Ah, estamos Y digamos Y con la seguridad De que vas a tener Alguien en la rosada Que no va a robar O sea, primero motosierra Y después llegan los dólares O sea, digamos Sí Me llamó la atención Que hayas planteado Dolarizando Es muy fácil pagar la deuda O sea, digamos Sí, sí Por eso, claro Veo que Usted también se leyó ¿No? Sí Sí, o sea Yo así mismo Me llamó la atención Que planteada No, trato de mantener La coherencia, Marcelo O sea, digamos Algo muy difícil Entre los pediosobres No, no quieres Agredir otra vez Sí, o sea Digamos Hola, Marcelito ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo estás? El problema De la dolarización Puesto como una cuestión Estrictamente práctica ¿No? Claro Es un problema Sí, hay que llevarlo A la práctica Conseguir cambios chicos Dijo Porque faltan billetes De cambios chicos De dólares Fuera de eso Es una cuestión De unos meses ¿Dólar a cuánto, Javier? Bueno, o sea Digamos Ya lo estamos viendo Al tipo de cambio actual Dijo A 500 Y o sea, digamos Más o menos Ojalá, ¿no? Si fuera tan fácil Yo compro, ¿no? Sí, dólar a 500 O sea, digamos ¿Por qué no hablamos De la mega devaluación Que está haciendo Sergio Massa En estos momentos? Sí, muy bien Muy bien, Javier Bueno, o sea, digamos Ya estamos Ya estamos ahí Desde el viernes Estamos hablando de eso Claro, claro No es que lo estamos ocultando ¿No? El otro día Carlos, no sé si está Melco Dijo claramente Que esto era Una mega devaluación ¿O no, Carlito? Hola, Carlito Buen día ¿Sabés cómo está De Mendiguren? ¡Exitado! ¡Exitado! ¡Hale! ¡Hale! Va a andar por allí, Carlito Por ahí lo ves en el móvil Sí, sí ¡Claro! ¡Veo! Vendiendo que no Que ellos ahora son El campo La ciudad es mentira ¡Claro! Se sirven de esto Para seguir Bueno, claro Escuchá Si está Milei ahí también Carlito, escuchá Dice Milei Nosotros, si queremos Dolarizar Con el esquema básico Ya lo podemos hacer Tenemos los memorandos De entendimiento Para hacerlo Si es fácil Es recontrafácil Dijo El reportaje Que le formuló Martín Sivak En el país de Madrid ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Para hablar Y alguna cosa Cuando venís muy de atrás Es fácil Claro Para cualquiera Bueno Hay que ver Bueno Dale Dale Yo te doy Te doy la llave Te doy Yo te puedo asegurar Que cuando te llega La primera secretaria Que te da el Nespresso Ahí decís ¡Eh! ¡Eh! Las mieles, ¿no? ¡Eh! El gasto del Estado Bueno Lo vas achicando Vamos más de a poco ¿No? Te vas encariñando Con el chofer ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Nespresso Síndrome de Nespresso Está bien lo que dice Nelco ¿No? El primer Nespresso Te borra todo lo que dijiste En la campaña Es bueno Te dicen Buen día, señor ¿Cómo le va? Claro Y bajan la miradita Y vos le decís ¡Eh! ¡Qué poder que tenga! ¡Ah! Hay una segunda definición Que se le da A Martín Hay una segunda definición Que se le da A Martín Síbate En el país Que dice Que el ambientalismo Es una agenda Postmarxista Que pretende Sustituir Como idea A la lucha De clases Sí, o sea Digamos El típico Surdo ecológico Greta Thunberg Sí O sea El surdo ecológico Sí, ¿dónde está Esa piba Que iba a cambiar el mundo? ¡Ay! Vengo a cambiar el mundo No, bueno Da charlas, da conferencias Greta O sea, se hizo capitalista O sea, digamos Se está facturando Con el discurso de ¡Ay! Por favor, no tire las pilas Usted que divide el mundo De manera tan binaria Yo que soy ambientalista Pero no surdo ¿Dónde me pongo? ¿Vos sos ambientalista? Marcelo No sabía No, ambientalista Soy una persona Soy ambientalista Sí, de cinco ambientes No, no, no No, no No lo chicané No lo chicané El tema del medio ambiente Es un tema A eso me refiero Estamos preocupados Por la temperatura media global Todos los días Ah, claro Ahora que hizo 62 grados El otro día Bueno, muy fácil Te pones el aire acondicionado No No Pero eso daña más La capa de ozono Bueno O sea, digamos Yo me acuerdo Cuando era joven también Ay, no quería tirar el desodorante Porque dañaba la capa de ozono O sea Hace años que nos vienen diciendo Que vamos a morir ¿Y qué hacen? ¡Sí! ¡Somos humanos y vamos a morir! Bueno, sí Pero cuál es la solución No ponerse desodorante Es un asco No, no De usar de bolilla No Si vas No, es un asco O sea Digamos Tratemos de disfrutar De las bieles del capitalismo Pensemos Hace mil años atrás Nos estamos alumbrando con velas O sea Digamos ¿Quieren volver a eso? No No, no No Poco te vayas al otro extremo Bueno Nos gusta la evolución Pero sin daño al medio ambiente Podés usar shampoo sólido Javier Podés usar shampoo sólido Ya, Javier justamente estaba hablando Que por el calentamiento global Hay un montón de algas Por ejemplo En el Caribe Que antes no sucedía En Punta Cana pedías el shampoo sólido Sí Sí Dame un coco con Ron y un shampoo sólido Te carpeció Te carpeció mal Bueno Pero uno puede tomar gin tonic Y también usar shampoo sólido Está preocupado por la huella de carbono Claro Chicos Son cosas distintas Bueno Uno por ciento del electorado Uno por ciento del electorado Andá con Manuela Casiñeira No Que está prometiendo hace cinco meses Un sueldo a 500 lucas Ya se devaluó, boluda No Tranquilo 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 Por favor Los temas del medio ambiente Que no son una agenda marxista Sí Están complicando Y van a complicar más Por ejemplo Sí, como no Marcelo El despegue de los aviones Sí Tengo más secreta para llegar a la charla Claro Bueno, o sea, digamos La temperatura El aumento de la temperatura Volvamos a la época de las carretas No, no, no Es que hay que hacer algo No, no le lleve todo un extremo No Frenemos el progreso O sea, digamos No, no frenemos ningún progreso Al contrario Solo que los aviones necesitan cierta temperatura Para tener sustentación Si hace mucho calor Se caen Claro Por eso los aviones casi nunca despegan al mediodía Porque hace más calor y le cuesta más despegar Sí, posta Viste Siempre de noche o a la mañana No sabe Si se calienta el mundo El avión le gasta más nafta Mirá Los aviones necesitan una vacunación O sea que los aviones despegan al mediodía Claro, se confirma que son de la cámpora O sea, digamos Se levantan tarde Sí No, despegan a la mañana o a la noche Es un tema frío Es un tema técnico, Javier Claro Es un tema técnico Eso tiene un nombre, Javier Yo sé que vos sos economista, no sos ingeniero Pero este programa tiene un ingeniero que nos asiste El ingeniero Benaglia Sí Un fenómeno del ingeniero Benaglia Yo sé que es medio comunista el ingeniero Benaglia también Pero él nos recuerda la ley de Bernoulli Ajá ¿Eh? Que es la ley de Bernoulli ¿Qué sería? ¿Y eso qué? Es la ley que explica la sustentación de los aviones Ah, mirá Ah, mirá Yo le agregué también el dato de que cuanto más sube la temperatura Por ejemplo, cada 3 grados que sube la temperatura El avión pierde 1% de sustentación Te puede caer Mirá vos, qué interesante Claro Interesante Y porque el avión para volar necesita que el aire esté espeso y frío Si está calentito, le cuesta más arrastrarlo, digamos O sea, digamos, no conozco ninguna persona que viaje que esté pendiente de este teorema Hasta anoche que un amigo mío, el señor Rochi, que estaba en Madrid No podía volver porque estaba recalentada la pista No, con Rochi no, ¿eh? Con Rochi no porque, digamos, estamos en el horno Estaba recalentada la pista Una excusa para seguir de vacaciones conocí mucha, ¿no? Pero esa no, esa te digo la verdad Esa no es la tu jefe, che, no podía ir porque la pista estaba caliente Esa no la escuché nunca Es un momento extraordinario Colosal, colosal Bueno, escúcheme ustedes, manga de anacrónico Esta mañana yo conté que hubo muchas personas afectadas por la temperatura del asfalto 82 grados en Phoenix ¿Dónde? ¿En qué lugar? En Phoenix, Arizona 82 grados, el piso ¿Vas a hacer un pati? Se derrite en los neumáticos De hecho, pero por supuesto Ah, pero es un huevo frito en el... Pero claro Claro Pero claro Sí, digamos, en las calles de la Matanza me dijo el Dippy que no pasa eso Porque... Todo de tierra O sea, digamos... No hay asfalto, ¿no? Un gran horno de barro, ¿no? Espinosa es ecológico Bueno Qué hermoso Sigamos el ejemplo ese Marcelo, creo que es momento de saludar, siendo las 10 de la mañana con 10 minutos del señor Carlos Pagni Que hoy tiene un editorial Noche Volvés hoy, Carlos, ¿no? Buongiorno Así es O siguen las... No, 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 Ritorno ¿Ritorno? Hoy Ritorno Hoy Ritorno Muy bien Va a hablar de la baja participación, como todos los lunes, ¿no? Se viene dando lo que esta casa anunció Es verdad Atención, ¿eh? 57% ayer en Córdoba Muy bajo Más del 40% no fue a votar Muy bajo Por eso Muy interesante, ¿eh? Sí, peligroso Hicieron las elecciones en las vacaciones de invierno Claro Bueno, por eso Igual Sobre todo este desdoblamiento que cansa tanto a la gente, ¿no? Votar una, dos, tres, cuatro, cinco veces Exactamente Votar con un sistema, votar con otro Preparate para agosto Preparate para agosto donde la elección al jefe de gobierno va a tener que ser con una pantalla ¿Marcar? Sí, claro Digo yo, si puteamos al jubilado en el cajero, ¿qué demora? Imaginate ¿Ustedes se imaginan? No, tremendo A ver, ¿dónde está? Quiero votar a este, quiero votar al otro ¿Me marca la pantalla, señor? Claro, me ayuda, señor No se puede, no se puede Va a ser un problema ese Sí, totalmente Bueno, y por último vamos a cerrar con este chiste que me acaban de mandar desde Córdoba, justamente Ah, bueno Sí Estaban un hombre y una mujer hablando en tren de Levante Me gusta Y ella le pregunta, al final, ¿cómo te tengo que llamar? Bueno, le dice, ¿podés llamarme café? ¿Y eso por qué? Y porque soy rico, estoy caliente y no te voy a dejar dormir en toda la noche ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mato, per marco! ¡Al menos no en cierre!